Hoy se toman y mañana también aunque sea una cervecita Siempre que hay bien minerales y cocas con hielo en las rocas y un tónic y vodka Para beber bien hoy se toman y mañana también aunque sea una cervecita Siempre que hay bien minerales y cocas con hielo en las rocas y un tónic y vodka Para vivir bien Me corrieron de la chamba y me puse pedo Conseguí una nueva chamba y me puse pedo Me dieron un aumento y me puse pedo Me quitaron el aumento y me puse pedo Me regalaron un gatito y lo puse pedo Se murió el pobre gatito y me puse pedo Nació mi sobrinito y me puse pedo Se puso malo mi abuelito y por más de pedo Hoy se toman y mañana también aunque sea una cervecita Siempre que hay bien minerales y cocas con hielo en las rocas y un tónic y vodka Para beber bien hoy se toman y mañana también aunque sea una cervecita Siempre que hay bien minerales y cocas con hielo en las rocas y un tónic y vodka Para vivir bien Mi cumpleaños cayó lunes y me puse pedo Comé toda la semana y me puse pedo El sábado quería curarla y me puse pedo Y me fui a comer mariscos y me puse pedo Hoy ganaron los cañeros y me puse pedo Fui a bailar con los cerones y me puse pedo Se puso bueno el ambiente y me puse pedo Me gasté toda la feria poniendo mi pedo Me invitaron a la playa y me puse pedo Nos llevamos las morritas y me puse pedo Nos tomamos cuatro selfies y me puse pedo Las miró en el fe y mi vieja me la hizo de pedo Que me paró una patrulla porque andaba pedo Yo quiero seguir pisteando y me puse pedo Mi sogra se ve enojada y yo sigo pedo Ya con esta me despido porque sigo pedo ¡Vamos a pistear! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!